Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡Buenas nuevas! Y Isaías dice, ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, ¡Buenas nuevas! Que en griego se traduce como, ¡Evangelion! También traducido como, ¡Evangelio! Así que cuando los cristianos dicen, ¡Crees en el Evangelio! Ellos quieren decir, ¡Crees en las buenas nuevas! Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con Él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango. Y Él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y Él incluso llama a Jesús su Señor. Y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No sólo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a doce discípulos, siendo esto una imagen de las doce tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quieres ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana. Cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. ¡Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas! Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción, y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él. El rey que derrotó la muerte con su amor. El rey que derrotó la muerte con su amor.